Aportar todo lo que pueda a Sanamanca desde mi perfil educativo. Ese es uno de los principales retos de Luis Sánchez Arevalo. El pasado 17 de julio tomaba posesión de su nuevo cargo como concejal de Educación del Ayuntamiento de Salamanca y lo hacía ilusionado ante esta nueva etapa en el ámbito político. Sánchez Arevalo estudió matemáticas y estadística y desde entonces siempre ha estado muy vinculado a la docencia. Por eso, a lo largo de esta legislatura pondrá en marcha diferentes iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los salmantinos. El concejal es además un apasionado del ajedrez, un deporte que practica desde pequeño, y que le ha llevado a organizar los dos primeros congresos de la Universidad de Salamanca. De los beneficios de este deporte, del sistema educativo actual o de las iniciativas que pondrá en marcha como concejal, hablará hoy Luis Sánchez Arevalo. En este verano lo que se va a potenciar es la lectura al aire libre, con el programa al aire libro. Sí que también sería ideal tener un consenso nacional en cuanto a la ley educativa. Hasta el momento estoy muy satisfecho, es un terreno conocido, muy relacionado con mi perfil profesional. Puede ser que al principio asuste y que haya gente que diga, no, no me atrevo a jugar al ajedrez porque es muy complicado, es muy complejo, mi cabeza no va a dar para tanto. Mis principales retos es seguir aportando todo lo que pueda a mi querida ciudad de Salamanca, desde mi perfil profesional que es el de educación educativo, ya que soy profesor de secundaria y actualmente trabajo en la Dirección Provincial de Educación, pues hacer una extensión de mi trabajo a la concejalía para mejorar la calidad de la educación de todos los estudiantes y potenciales profesionales de la ciudad de Salamanca. En este verano lo que se va a potenciar es la lectura al aire libre, con el programa al aire libro, que se está llevando a cabo ya en el Parque de San Francisco en el mes de julio y en el Parque de los Jesuitas en el mes de agosto. Son actividades que se realizan en el horario central del mediodía, de once y media a una y media, y los niños podrán disfrutar de una actividad de lectura, narración y un taller creativo. ¿Entre qué edades pueden acudir? Desde la primera infancia, chicos pequeños, a partir de tres o cuatro años, hasta adolescentes. Se tienen que inscribir previamente un adulto en la página de Ciudad de Saberes y puede acudir desde uno hasta cuatro niños. Es un programa que está ya en el cuarto año consecutivo que se lleva a cabo. Está ya plenamente asentado y con éxito de participación y de disfrute de los niños, según me consta. De cada próximo curso se ha publicado ya el catálogo de actividades de la Fundación Ciudad de Saberes, con un total de 360 actividades, clasificadas en tres ejes. El eje de estudiantes, el de familias y el de profesores también. El eje para estudiantes, ya conocido por todos los centros educativos de Salamanca, se clasifica en 16 pilares y hay un poco de todo, desde paseos por la naturaleza hasta prevención en redes sociales, conocimiento de los peligros que entrañan y cómo gestionarlas bien, de todo tipo, hábitos saludables, cuidado de la salud, eso es para alumnos. Y luego, bueno, para familias se llama, bueno, Aula de Saberes, y es familia y salud, familia y sociedad, familia y escuela. Y al mismo tiempo, sin olvidarnos de los centros educativos y departamentos de orientación, porque se van a llevar a cabo tres cursos para profesores de Salamanca. Es importante la prevención, el cuidado y algo que no está tan, bueno, también bien valorado en los centros educativos o en la sociedad, como la educación física, porque dentro de lo que todos consideramos que antes llamábamos gimnasia en el colegio, pues engloba mucho más y, bueno, tener una buena educación física para los alumnos les viene muy bien para en el futuro saber cuidarse, tener una buena salud y, por tanto, una mayor calidad de vida y poder disfrutar de todas sus actividades. Trabajé en un centro de formación del profesorado durante seis años, el CEFI de Salamanca, y, bueno, lo que sí que detectamos es que el profesorado nos demanda habilidades pedagógicas para su labor diaria y algo que está muy en boga en estos últimos cursos es la competencia digital educativa, un proyecto en el que también he estado implicado en mi actual trabajo en la Dirección Provincial de Educación, que es la mejora de la competencia digital de los centros educativos y la competencia digital docente, para lo cual, pues, sí que se ha sacado este curso una certificación que acredite el nivel de competencia digital de cada profesor del mismo modo que se hace con los idiomas. Sí que también sería ideal tener un consenso nacional en cuanto a la ley educativa. Bueno, esta última ley, lo que se ha detectado en este último curso es que exigía demasiada burocracia y papeleo por los profesores, que siempre estaban ahogados con los plazos de entrega de programaciones, y, bueno, no es lo ideal tener que hacer tanta burocracia, y lo que sí que nos gustaría sería conseguir, pues, un pacto educativo. Lo ideal sería un consenso entre una buena educación en casa y también en el centro educativo, una educación ideal. Para eso también las actividades que mencionaba antes de Fundación Saberes ayudan a cómo los padres pueden gestionar y motivar el tiempo de estudio de los alumnos y técnicas efectivas de comunicación con ellos. A mejorar sería la relación entre los centros educativos y las familias, para lo cual también es importante los departamentos de orientación con los que también contamos en nuestra oferta formativa. Es importante la retención del talento, sobre todo en la ciudad de Salamanca, con un potencial estudiantil, y para eso también desde mi concejalía se fomenta el programa de retención del talento, que está específicamente dedicado a alumnos de formación profesional que terminan sus estudios en Salamanca, y se les oferta, bueno, 25 becas en esta convocatoria para que realicen un programa de seis meses, primer mes de formación en competencias generales y cinco meses de estancias en empresas, para que tengan un primer contacto con el mundo empresarial. Serían unas prácticas remuneradas y poder conseguir que esos alumnos, además de ese contacto, puedan integrarse en el mundo laboral. Yo empecé a estudiar matemáticas porque era lo que más me gustaba en ese momento, por ansias de conocimiento. Disfruté mucho de la carrera, a pesar de su dureza inicial, y en ese momento me iba decantando por clases particulares o clases en la propia facultad, y fue lo que me hizo descubrir el mundo de la docencia, mi gusto y mi pasión por enseñar las matemáticas, y cuando terminé los estudios de matemáticas y estadística, finalmente me decanté por esa vía, aprobé la oposición y empecé a trabajar dando clase en Valladolid. Ya cuando estaba en el centro de formación del profesorado, pues ya tuve mis contactos, bueno, tuve un contacto con el mundo educativo más general, y además, bueno, de conocer también el mundo de la política, y consideré que era una forma de poder aportar más tanto a la sociedad como a mi ciudad, y ampliar un poco mi visión del panorama educativo también. Supongo que vio mi perfil educativo y de contacto diario con los centros educativos de Salamanca y provincia, con el cual es una labor que me satisface mucho, considero que tengo buena relación con ellos y me gusta estar en contacto con los docentes de mi provincia, en este caso, y ayudar y mejorar su labor en lo que me sea posible. Hasta el momento estoy muy satisfecho, es un terreno conocido, muy relacionado con mi perfil profesional, así que estoy encantado y lo estaré de llevar a cabo mi actividad y poder mejorar o ayudar en todo lo posible. Sé jugar al ajedrez desde niño, pero me aficioné más a su estudio y a su práctica a partir de los 14 años. Me federé, a lo mejor puede ser que me federase a los 16, y mi primera labor o trabajo relacionado con el ajedrez fue de árbitro de los juegos escolares, ya con 17 años. Poco después conseguí el título de monitor de ajedrez y también durante mi etapa de la carrera fui dando clases en colegios y en la escuela de ajedrez. He organizado, dirigido dos congresos, los dos primeros congresos de ajedrez educativo de la Universidad de Salamanca, con gran satisfacción, porque ha sido una manera de unar el ajedrez y la educación. Hemos traído conferenciantes de todos los lugares de España y algunos extranjeros también, y las conferencias han sido muy interesantes. He participado en las conferencias relacionando el ajedrez con las matemáticas, mi especialidad también, y el público asistente, tanto de manera presencial como online, pues acredita que han sido congresos muy exitosos. Dentro de las charlas que hemos traído, conferencias en los congresos de ajedrez educativo de la Universidad de Salamanca, tuvimos un conferenciante que es experto en ajedrez y ajedrez en prisiones. Y por mi propia experiencia, también he visitado prisiones para jugar al ajedrez, tanto desde dar cursos como jugar partidas con ellos. Recientemente visité la prisión de dueñas en Palencia para jugar una simultánea contra ellos y he podido constatar los grandes beneficios que aportan estas personas el ajedrez a ser conscientes de sus actos y a valorar las acciones antes de realizarlas, así como pensar en sus siguientes movimientos y al mismo tiempo tener en cuenta la respuesta de las otras personas, del adversario en este caso. Por tanto, creo que el ajedrez en las prisiones es un recurso y una herramienta muy beneficiosa y un caso más del beneficio social y terapéutico y educativo del ajedrez. El Festival de Ajedrez de Ciudad de Salamanca ahora mismo engloba todo el año, hay actividades a lo largo del año. Recientemente se ha llevado a cabo la sexta edición del Magistral Ciudad de Salamanca y el tercer congreso de ajedrez educativo está previsto en esa programación del festival para finales de año. El Día del Ajedrez ahora mismo está reconocido como el día 20 de julio, pero anteriormente fue el 19 de noviembre. Se estableció en 1988 por la Federación Internacional del Ajedrez porque conmemoraba el centenario del nacimiento de José Raúl Capablanca, que fue un campeón mundial del ajedrez cubano entre 1921 y 1927, pero descendiente de un militar español asentado en Cuba cuando Cuba pertenecía al territorio español. Posteriormente, hace pocos cuatro o cinco años, se cambió la fecha, el Día del Ajedrez, al 20 de julio, que será aproximadamente, también por la propia Federación Internacional del Ajedrez conmemorando su fundación en 1924 en París y estando en la misma línea que la ONU y la UNESCO, decidió fijar el 20 de julio como Día Mundial del Ajedrez, Día Internacional del Ajedrez. En principio no tenemos nada previsto desde el Ayuntamiento, pero sí que desde la Federación, el Club de Ajedrez Alamanca, que he presidido hasta hace poco, lo he dejado recientemente, por incompatibilidad con mi nueva función, sí que tenemos intención de organizar una actividad, ya sea simultánea o ajedrez viviente o con piezas gigantes, si es posible, en la terraza de este bonito Hotel Hospes, porque sería una actividad que resultaría muy bonita y espectacular con las vistas de las catedrales de Salamanca al fondo. Es importante celebrarlo porque da visibilidad a todo el mundo de este juego, deporte, ciencia y arte, considerado por diferentes tipos de personas y hace que sea un día de fiesta, de encuentro y como dice el propio lema de la Federación Internacional, somos una gran familia. Creemos y considero que la implantación del Ajedrez en las aulas puede ayudar mucho a los alumnos por su valor para la reflexión, la planificación y la previsión de lo que puede suceder, de las consecuencias de nuestros actos. Por tanto, el ajedrez a los alumnos y a personas de cualquier edad le beneficia mucho. El pensar, planificar, reflexionar antes de llevar a cabo una acción para la vida diaria es algo muy útil. Puede ser que al principio asuste y que haya gente que diga no, no me atrevo a jugar al ajedrez porque es muy complicado, es muy complejo, mi cabeza no va a dar para tanto. Pero no es así, hay que perder ese miedo, hay que introducirse y el ajedrez poco a poco te va enganchando y cuando tienes esa pasión metida en el cuerpo, sale de ti y quieres estar continuamente jugando o estudiándolo. De hecho, hace poco hubo una polémica en ciertas comunidades autónomas de España que dijeron que el ajedrez no era deporte y después recularon. Sí, es un deporte. Yo que he jugado competiciones, he competido a nivel federado, hay partidas que pueden durar 4 o 5 horas y son una cuestión también de resistencia mental. De hecho, los ajedrecistas de élite se preparan muy duramente físicamente para resistir en las mejores condiciones intelectuales en partidas de larga duración. Por eso y porque por la propia competición el ajedrez debe ser considerado un deporte. Me gusta más que cualquier juego de azar, me gusta más el ajedrez. Sí que es verdad que juegos de azar te dejas llevar por lo que haga la suerte, lo que decida la suerte, el azar. Y el ajedrez es algo más que depende, digamos, de ti y de tus acciones. Y más que estos videojuegos que hay tan de moda hoy en día como Fortnite, como me has mencionado, pues el ajedrez es un juego más objetivo. Muchos padres que tienen hijos que dicen bueno, es que no para quieto o no se sienta más de 15 minutos, pues sí que les animo a probar con el ajedrez porque la experiencia me dice que esos niños pues mejoran su capacidad de concentración y de reflexión. En el confinamiento el ajedrez fue, bueno, creo que el deporte más practicado, el deporte juego online. Hubo páginas de juego online de ajedrez que tuvieron una subida exponencial de sus usuarios. ¡Suscríbete al canal!